...psiquiátricos y de lo que ha aprendido de esa etapa. Fue un placer tener aquí a Javier Álvarez y hemos sacado estos extractos de nuestra entrevista. Sí, de hecho es que yo creo que el éxito es muy difícil de dejar ir en general. El éxito es la salida, o sea, exit es exitus, que es una palabra latina y es el final. Entonces hay que tener cuidado con el éxito porque todos lo ansiamos, pero es el final. Entonces nos lo hemos vendido mucho, digamos, como que lo hemos vendido mucho, es una cosa que soñamos. Pero yo creo que el éxito real consiste en realidad en ser feliz, en ser dichoso. Y eso depende de ti porque depende a lo que tú le des importancia. ¡Gracias! Después de todo el primer disco, sobre todo, que fue tan, como has dicho tú, petardazo, fue tal éxito y fue tan locura. Entonces yo hice una gira bestial, una promoción, fue un año de locura. Y después de eso enfermé, o sea, me dio un brote psicótico muy agudo, muy grave, tanto que me tuvieron que hospitalizar en un hospital, en un psiquiátrico. Y entonces estuve un mes, digamos, interno y después, digamos, después de eso, empecé a recuperarme, pero me dio una depresión. Y aún así, yo, fíjate, por un lado, decidí como que tenía que seguir trabajando. Entonces yo grabé mi segundo disco, dos está grabado, esto me pasó en enero del 96, y dos está grabado en agosto. Es decir, está grabado, empastillado, recuperándome. Y Sansa Boulevard, que fue el primer single de dos, que fue el número uno de cuarenta principales, salió en octubre. O sea, que en realidad yo seguí haciendo la vida normal, pero sí hay algo de lo que has dicho tú, de como que yo, en realidad, ya con ese disco, con dos, decidí dejar claro, por si no había quedado claro, dejar un poco, claro, mi intención. O sea, digamos, por dónde quería ir yo, ¿no? Que yo era un músico de verdad, que yo no era un producto, y que yo, pudiendo haber grabado unas cuantas canciones que, por cierto, tengo guardadas, que yo tengo un proyecto de hacer algún disco, grabar, o sea, publicar un disco que se llame uno, que con mis canciones como que me dejé entre el primer disco y el segundo, como los hits potencialmente, canciones que eran muy parecidas al primer disco, me las dejé guardadas en un cajón y decidí grabar dos, que era mucho más poético, mucho más oscuro, porque no quería seguir con la fórmula del primer disco, ¿no? Oye, ¿qué aprende uno en un psiquiátrico? ¿Qué te han enseñado los otros pacientes? ¿Qué te ha enseñado estar ahí varias veces? ¿Has tenido tres ingresos? Varias veces, tres ingresos. ¿Qué aprendes? Ojo, me encanta que me hagas esta pregunta porque aprendes muchísimo. O sea, aprendes, yo he aprendido en los tres ingresos, he aprendido siempre, lo digo, que mucho más que en la carrera, por ejemplo, ¿no? Porque a todos los niveles es como te conecta contigo, te pone en un sitio, claro que es duro cuando estás en crisis, efectivamente, como digo, pero cuando, en mi caso, que lo he podido superar, pues te das cuenta de eso, te muestra completamente cómo eres tú, o sea, te enseña a mirarte de verdad, de verdad. Es un sitio que, por supuesto, es muy especial y muy esencial y muy real, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego yo tengo, para mí, los profesionales de la sanidad son para mis santos. Adoro al mundo de la sanidad porque me han dado todo, el cariño, el... Eso por un lado, y luego mis compañeros, la gente, los pacientes, ¿no? Pues la humanidad, los generosos que son, la espontaneidad, o sea, es maravilloso. Entonces, yo me he encontrado, he hecho gente, he hecho amigos y guardo un recuerdo de muchísima gente de un... no sabes la cantidad de amor que me... se me llega al corazón, ¿no? Por un lado decir que yo era... yo siempre me consideré como el príncipe, ¿no? Porque cuando contábamos las... sobre todo el tercer ingreso, ¿no? Cuando contábamos de dónde veníamos, nuestros problemas, yo veía unas desestructuras, unos desarraigos, unos backgrounds tan sumamente... tan tenebrosos, tan oscuros, que yo decía, pero si es que mi vida es un regalo, ¿no? O sea, porque es que además es verdad. Yo procedo de una familia muy estructurada, yo he sido un niño muy feliz, o sea, yo no tengo en realidad grandes problemas, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, efectivamente, yo a mis compañeros, fue tan intenso y tan increíble que yo les... en el último ingreso estuve el primer... la primera parte del... de todo el proceso, estuve ingresado, estuve interno un par de meses, y yo a mis compañeros era en la cuarta planta de un hospital. Entonces es como que les prometí que yo a mi próximo disco les iba a hacer una canción y mira qué suerte que las musas me han premiado con hacerlo, con poder hacerlo. Es muy bonita, es muy bonita, Javier. ¿Tú tienes miedo a volver a salir al escenario después de esta ausencia de 10 años? Lo que va, Mara, es que yo ahora estoy muy feliz y ya está superado casi todo. O sea, realmente, precisamente por toda la intensidad que yo he vivido y la parte oscura de mi vida que ha sido... he tenido un... a partir de esto que te cuento, pues digamos, tuve una crisis personal que, digamos, culminó en el ingreso, en este tercer ingreso, pues como que esa parte de mi vida fue como una crisis larga, personal, que, digamos, como que me enfrentó a mí, de una manera que me ha hecho limpiar, yo creo que tengo la sensación de que he limpiado totalmente. Entonces, sí es verdad que yo he estado como muchos años pidiendo perdón al salir al escenario, pero es que fue después de... inmediatamente después de que me descubrieran en el retiro. En realidad fui feliz en el retiro y luego ya enseguida se me echó encima una multinacional y entonces yo intenté... pues bueno, que además es que tengo la suerte de que soy una persona muy luminosa y sale la luz aunque no quieras, entonces mis discos dan como un buen rollo, pero yo, digamos, he estado sufriendo mucho y como pidiendo perdón al salir a un escenario casi toda mi carrera. Entonces es verdad que llevo ya unos años en ascenso y ahora mismo estoy... que me salgo. O sea, ya tengo unas ganas de... que no sabes. Ahora mismo estoy en... que me ha encantado. Las canciones son muy luminosas, efectivamente dan alegría. Yo venía escuchando el disco en el coche verdaderamente emocionada porque viví tu primera etapa, he vivido también tu ausencia. Me gusta mucho que estés en este programa. Sabes que una vez al mes vamos a vincular el faro con su esencia y queríamos hacer contigo un programa que lo vinculara con el mar, pero cuando hicimos el primero, el faro sobre el faro, también hablamos mucho de la locura y la cordura que salen de los faros. Y me gusta que hables con esta naturalidad de tus ingresos, de los brotes psicóticos, porque es verdad que la sociedad da la espalda a estas enfermedades mentales que son como el que tiene una... no voy a decir una gripe, pero son enfermedades mentales. Sí, sí. Quiero decir, están dentro de lo que nos puede pasar a todos. Y hay una especie de rechazo, de cosa oscura, como que no queremos verlo. Claro, es que por un lado es como que somos seres prejuiciosos, pero es que el ser humano es prejuicioso, yo soy prejuicioso, pero es como que si no nos reímos de los prejuicios, es un peligro, ¿no? O sea, si nos creemos, es como las etiquetas, están como para identificarnos, pero si nos las creemos mucho, nos acortamos la vida. Entonces es una pena. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, que es verdad que hay que naturalizar todo en general y la cordura y la locura. O sea, eso que dices tú es verdad, los problemas mentales concretos o gente que tiene, pues bueno, pues issues, que se dicen en inglés, ¿no? O sea, como que tiene cosas en la cabeza, pero aparte de los pacientes o los enfermos o gente que tiene cosas crónicas, es que ¿quién no tenemos movidas en la cabeza? O sea, yo no considero que haya nadie que sea normal. O sea, yo creo que todos estamos, por lo menos yo, estoy muy de la olla y cada vez más feliz por estarlo, ¿no? Porque también creo que esa imperfección me hace muy humano. Entonces, claro que sí, hay que naturalizar. Una piedra en el camino, me enseño que mi destino era rodar y rodar. Una piedra en el camino, me enseño que mi destino era rodar. Y de repente el mar, y de repente el mar, y de repente el mar.